Ahí viene un Dodger 1000 Y tiene motor DEUS Cargado con una estructura metálica, escuchalo Y tiene el motor DEUS, el original Mirá Escuchá como suena Re lindo camión Acá viene un Escaña re lindo de Sartori No lo pasen porque acá es línea amarilla Y de atrás no viene ninguno, ya me cercioré Espectacular este ese camión, mirá Hijo de puta, qué bonito que es, mirá Espectacular ese tipo Muy bueno Escaña también Ahí viene un Volvo bonito Rolando Bochy, estos Rolando Bochy Tienen lindos camiones Siempre es muy bien presentadito Ahí agarré uno Normalito, pero tiene unos azules bárbaros A ver si me pasó un Frutabras Pero este no se me pasó, mirá Qué bonito que ha hecho, ah Frutabras Muy bueno Se me pasó el otro Pero me interesaba más este Escuchá como tira el Escaña Azúcar No va cargado ese camión Igual un cambiecito tiene que tirar Qué bonito que está este caña Qué bonito que está este caña Espectacular Solcar, casi se me va Qué bonito que está este caña Y allá viene otro Aquel que es Merchuk Mercedes de acá Mercedes que es el puente No sé No sé de dónde voy a decir La primera vez que lo veo Ahí vienen dos Un Iveco adelante Y un Renault atrás El Iveco argentino Y el Renault también El Renault es de logística No sé cuánto Luques hermano No Yo vi una L Atrás le mandé logística Más o menos Acá viene un Volvo Re raro Re bonito Vamos a darle fruta Mirá qué bonito Que es ese camión Guau Doradito de aire líquido Con aire líquido Ahí viene un man ¿Será de Carrusel? No, no, no De Hila Dilante No tenía man de dilante Muy bueno Acá vienen dos camiones Que no sé qué son Son compañeros Van meta cambio Pero no deben ir muy pesados No van muy pesados Porque se nota Que no van muy pesados En las gomas En muchas cosas Después que saltan Un poco más Los semi Cuando van bien pesados Acá que está huellado Y eso se nota una banda Allá atrás vienen Otros cuatro No sé qué son Tienen tres camiones Y allá atrás vienen dos más Ah, estos del Aguilucho Los voy a agarrar Porque los voy a agarrar Mirá con caño Como vienen Ahí viene otro Vienen como cuatro Acá atrás viene otro Y allá atrás vienen dos más Acá viene Aguanten No, este no es del Aguilucho Este es de otro lado Muy bonito Leí eco de TFR Pero atrás me parece Que viene otro más Del Aguilucho Ah, meta cambio Oliveco también Como loco Ahí viene uno de Toso Vienen frenando Altosito Miró para atrás Porque me parece Que viene otro Acá me parece Que viene otro Pero no estoy seguro No es caña Con coches Esto es vaniviano Lleva nueve Me parece A mil kilos cada uno Nueve mil Acá viene una caña Con una batea Se le van terminando Los humos No, pero va bien Lo bueno que es silencioso Y no se No se nota Que va metiendo El transor Le piso Le metió la pata En el freno Hasta donde puso Lo toqueteó nomás Es un quilombo Una caña El 266 Este lo filmé La vez pasada Pero no lo había podido Agarrar cargado acá Un R500 Tengo de esos Del 266 Y el 267 Ahí viene el Mercedes Tirando Con Rollo de pasto Capaz que sea un 33 De mano Que bonito Que No se si le habré podido Sacar foto Pero que esta lindo Esta lindo Meta cambio No se que cambio No se que cambio Va cambiando La foto me parece Que no salio Bueno Tarde Tarde Ahí viene un Volvo Bonito Mirá Él lo repario Muy bueno Transporte Klein Yo tuve que adelantar Tuve que adelantar Las elecciones Porque pasaba el catanguito Que no se que carajo Y hace un ruido barro Ahí viene un Volvo Espectacular el bicho Con una batea Ahí viene un camión Espectacular Espero que me de la batería Para sacar la foto Que bonito Que bonito Que es un Iveco Highway De transportadora Silvia Muy bueno Hoy salen dos camiones Espectaculares Hacen un ruido Bárbaro Los dos Sonido No ruido Sonido Mirá Un Escaña Un Topline Argentino Y atrás un Merche Los dos cargados Salió el Escaña Escuchalo Amigo Está bien Sierra Qué bonitas Zones de caña A ver el Merche Díselo Espectacular Los dos Ahí vienen dos De Tulio Díaz Adelante Y atrás En el otro semáforo Vienen otros tres Mirá Espectacular Una Rossi Un Volvo Estos son amigos Del Holosauro Durán Que el Freiliner No es ese Porque el otro Tiene una estrella En el paragolpe Abajo La estrella chilena Allá viene Un Merchito Argentino Jaulero Y atrás vienen Dos de Tulio Díaz Dos Merchos De esos MP4 Todos le vamos a ver A este A este A este A este A este Acá viene otro Mirá Qué máquina Muy bueno Espectacular El hostilio día Ahí viene un Mercedes Verde Bastante bonito No sé De quién es Este camión Es bien bonito Es raro Uno con gas Marigas Nunca lo había visto Está lindo Muy bonito Este camión Acá viene uno De los Volvo De Tortorielo Y atrás viene otro Rojo Hermoso No sé qué Es algo que está Ese camión Un Iveco Highway Mirá De Andreani A los De Tortorielo Los rojos Esos ya los tengo Casi todos Inclusive el blanco También Ahí viene un Volvo Raro Que no lo había visto Me parece Ah, sí Sí, estos son Los que llevan Cos Un Volvo Chico Ahí lo vamos a sacar Igual Ahí viene Lo que parece Ser una Escaña Paraguayo No El chileno Este Este lo agarré El otro día En Will Te saqué La foto Anticipada Tú de frigo Ya Si no te estoy Filmando a vos Pedazo de pelotudo Allá viene Un Mercedes MP4 De doblénico Lo voy a Agarrar a Contraluz Porque no me Queda otra Un 510 Lo agarró A contraluz Porque no sé Para dónde va Me iba a jugar Para el lado De Buenos Aires Pero va Para el lado De Córdoba Si hubiese ido Para el lado De Buenos Aires Para agarrarlo Con buena luz Me hubiese cagado Lo agarró 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 Gracias. 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 Gracias.